Gracias a nuestra historia, a nuestra lengua, a nuestras tradiciones, a nuestras costumbres, a nuestro patrimonio. Y esta posición privilegiada entendemos que tenemos que aprovecharla. Y de ahí nace el interés de la Junta de Castilla y León por difundir nuestra historia y por aprovechar los acontecimientos trascendentes de la misma para afianzar la imagen de Castilla y León y de cada una de nuestras provincias. Así lo venimos haciendo con nuestras conmemoraciones históricas y con programas como el de Tronos, Aunando, Presente y Pasado. Así la figura de Cervantes en su cuarto centenario y próximamente en los octavos centenarios de la Universidad de Salamanca y de la Catedral de Burgos, junto a la conmemoración de dos monarcas, Fernando III, unificador de los reinos de Castilla y León y de Carlos I, son algunos de los ejemplos en los que la Junta de Castilla y León trabaja para conmemorar nuestra historia y nuestro presente. Por lo tanto, la participación de la Junta de Castilla y León en el proyecto Numancia 2017, 2.150 aniversario de la gesta numantina, en el que se integra esta exposición, no es algo casual. No es tampoco un caso aislado, sino que obedece a una política que esté beneficiando a proyectos singulares de nuestra provincia y al total de nuestra comunidad autónoma. Además, la presencia de la Junta de Castilla y León en el proyecto Numancia 2017 obedece a una de sus líneas políticas de actuación, la colaboración y la concertación institucional, porque la amplia programación de actividades de índole cultural, turística y deportiva que conforman Numancia 2017 no hubieran sido posibles si no hubiera sumado esfuerzos de forma conjunta el Ayuntamiento de Soria, la Diputación Provincial de Soria y la Junta de Castilla y León. Nuestro compromiso con Numancia desde la Junta de Castilla y León se está materializando en actuaciones por un importe superior a 600.000 euros en este 2017 y lo hacemos a través de intervenciones patrimoniales, actividades promocionales y actividades culturales como esta exposición que hoy inauguramos. Ello pone una vez más de manifiesto el compromiso de la Junta de Castilla y León con Soria y con su provincia. Además, dentro de estas actuaciones situamos la exhibición de esta misma exposición en el Museo Arqueológico de Madrid en Alcalá de Henares durante los pasados meses con 20.000 visitantes en muchos de los cuales se habrá despertado el interés por venir a Soria buscando el yacimiento de Numancia, buscando precisamente en este museo los orígenes de la muestra porque es aquí en Soria precisamente donde las muestras casi 700 que vamos a poder disfrutar adquieren un valor añadido de simbolismo regresando a su origen. Y de todas las actividades programadas para este año de celebración precisamente la que hoy nos ocupa, Sulten y el descubrimiento de Numancia es quizá una de las más ambiciosas, pues en ella se va a mostrar el origen del descubrimiento arqueológico de Numancia y se trazará un recorrido contextualizado por la historia el descubrimiento del yacimiento. La mayoría de los especialistas coinciden en señalar que Adolf Sulten fue uno de los principales investigadores de la historia antigua peninsular en la mitad de la pasada centuria. Y presentamos aquí una magnífica exposición que en esas 700 piezas que exhibe mostrará uno de los principales referentes de la identidad de nuestra región. En el yacimiento y en el Museo Numantino se evidencia el trabajo que hemos realizado para sostener en la memoria la hazaña numantina para garantizar la pervivencia del Cerro Celtibérico escoltado por la imponente presencia de los campamentos romanos para proteger el paisaje histórico en torno a las riberas del Duero o para comprender los usos, creencias y valores de un pueblo que obligó a Roma a cambiar el calendario. Gracias a la exposición, por primera vez han viajado a Soria, a España, han vuelto a nuestra tierra los materiales, así como la documentación de aquellas campañas iniciales en el yacimiento de Numancia, diarios, mapas, dibujos que salieron para tierras germánicas de la mano de Sulten. La oportunidad de poder contemplarlas en el contexto numantino, en el mismo ámbito que el resto de las piezas del museo es sin duda una oportunidad histórica. Queridos amigos, no cabe duda del excepcional interés histórico de lo que sucedió hace 2150 años en el Cerro de Garray y el interés arqueológico de esta muestra. Pero además debemos resaltar que la identidad de Castilla y León como comunidad y también la de España como nación se han forjado como consecuencia de la suma de la historia de acontecimientos, situaciones y vivencias que a lo largo de muchos siglos han conformado un sentimiento y una idea de lo que somos. Acontecimientos no sólo de los romanos como Numancia, sino también la reconquista, el descubrimiento de América o nuestra presencia en tierras europeas, entre otros muchos. Sin embargo, lo que sucedió en Numancia reviste un especial interés, guarda una particularidad respecto a otros sucesos porque más allá de un acontecimiento histórico se trata de uno de los elementos de la cultura que más ha definido nuestra personalidad, un carácter, una forma de ser y que se ha convertido en un símbolo indiscutible de lucha, de libertad, de resistencia y sobre todo de heroísmo colectivo más allá de los intereses individuales. Numancia, gracias a su carácter de enclave castellano y leonés y por ello por su influencia en la conformación de España, fue símbolo utilizado durante la transición, la guerra de la independencia, el desastre del 98 y de forma especial reivindica un carácter, una forma de ser de la que todos y cada uno de los castellanos y leoneses nos sentimos orgullosos. Y aunque fuera Cervantes el que le diera el impulso universal a través de su tragedia, la destrucción de Numancia, mucho antes ya se había convertido en el suceso más referenciado por autores clásicos como Polivio, Tito Livio, Seneca o Cicerón. Concluyo, y lo hago reiterando mi agradecimiento a todas las instituciones y personas que han hecho posible esta exposición, a la Comunidad de Madrid, en la persona de subdirector que organiza la exposición a través de su Museo Arqueológico Regional, al Museo Numantino y de forma especial a su director Elías Terés y a su equipo que han trabajado ilusionadamente en este proyecto, a las numerosas instituciones que han colaborado en materiales, el Museo de Mainz y el Instituto Arqueológico Alemán de Madrid, instituciones y asociaciones sorianas, el Museo Arqueológico Nacional y a la Real Academia de Historia, de forma especial al Ayuntamiento de Soria y a la Diputación Provincial. Y por último, mi agradecimiento y felicitación para los dos comisarios, Enrique Baquedano, director del Museo Arqueológico Regional de Madrid y Premio Castilla y León de Conservación y Restauración del Patrimonio, y Marian Arlegui, conservadora de este Museo Numantino, quienes han trabajado intensamente para ofrecernos este importante éxito expositivo del que espero disfruten todos ustedes y todos aquellos que nos visiten durante este año. Muchísimas gracias y les invito a disfrutar, consulten el descubrimiento de Numancia. Muchas gracias.